Estamos contentos porque se ha visto la necesidad de que nuestro gran presidente de la república reciba de cada corazón, haga lo que haga, se dedique a lo que se dedique, se ocupe de lo que se ocupe, pero siempre apoyando algo que de una manera muy clara nos expone a todo el país. Cada mañana, de manera directa, los propósitos y los sentimientos y las acciones de la nación. De modo que de eso estimo, aparte de otras cosas que sabemos que es eficaz el compañero de Oroña, de eso se trata esta reunión. De modo que estás en la condición y en el tipo de situación que más te agrada. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, compañeros y compañeras de aquí de Cabo San Lucas. A mí, ustedes se la están perdiendo porque con una vista de la luna de poca madre de aquí, es hasta bellísima, bellísima. La verdad, nos tocó el atardecer en el camino y la luna ya en lo alto con el mar, una vista maravillosa. La verdad es que toda la gente vive en estos lugares y trabajando todo el tiempo, y además se olvida, además se olvida de las cosas maravillosas que tienen aquí. Y hay que disfrutarlas. Claro, para eso necesitamos reducir la jornada de trabajo, necesitamos mejorar las acciones de vida también. Pero hay que darse oportunidad para disfrutar de la vida. Pues muchas gracias por la invitación, por su asistencia. Gracias. Esta tarde, noche ya de viernes, que pudiendo estar haciendo otras cosas, vienen a reunirse, a hacer política, a escuchar, a compartir reflexiones. Quiero comentarlo, lo hice hace un momento en San José del Cabo. La verdad es que, reitero, es muy difícil hacer amistades en política, hacer amistades en general, y hacer amistades en política es más difícil todavía. Y yo aquí tengo no solo un amigo, sino yo, mi hermanito Víctor Castro, que es un compañero, amigo de lucha, que yo mucho adquiero, estimo, respeto. Aunque están grabando en vivo, a riesgo de que me acusen de homófobo, yo lo quiero sin puterías. Así es que, no, lo quiero con mucho afecto. Soy muy respetuoso de la preferencia sexual de todo mundo, de la orientación, porque me dijeron no es preferencia, es orientación. Pero, ¿no? Hago la aclaración pertinente. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues, miren, la verdad es que, es, bueno, primero, qué bueno que aquí se vaya a llamar la Casa de la Cuarta Transformación, porque, pues, es la denominación que ha tenido nuestro movimiento, la Cuarta Transformación. Compañero Presidente, ha insistido que primero fue la independencia, segundo, la reforma, la restauración de la República, que fue una hazaña de nuestro pueblo, separar a la Iglesia del Estado. Acabo de estar en Argentina. Hoy, aquí y a esta hora, el pueblo de Argentina, a través del gobierno en turno, le paga a los sacerdotes de la Iglesia Católica, como si fueran funcionarios públicos, les paga su sueldo. Hoy, aquí y ahora, en 1954, se paró Juan Domingo Perón, la Iglesia del Estado en Argentina, y eso le costó el gobierno, hicieron un golpe de Estado. En México, los liberales mexicanos fueron tan gigantes, tan visionarios, que a mediados del siglo XIX, separaron la Iglesia del Estado, esa fue la segunda transformación, y los conservadores no se aguantaron, y se fueron a Europa a traer un príncipe extranjero, soportado por el ejército más poderoso del mundo, que era el ejército francés. Por si no fuera poco, ese príncipe era alto, barbado, ojo azul, blanco. Hay quien dice que era guapo, yo si fuera mujer no me gustaría, y si me gustaran los hombres tampoco me gustaría, pero cae aquí en sus gustos. Y se le puso enfrente un presidente que desconocieron. Vino el imperio francés, impuso a Maximiliano como emperador, más de dos años y medio, y desconocieron a un presidente que es más o menos conocido, que se llamó Benito Juárez García. Y Juárez, con toda determinación y firmeza, resistió al imperio. Maximiliano le mandó una carta diciéndole, licenciado, véngase de presidente de la corte. Y Juárez le respondió, no, mi amigo, yo no ando buscando chamba, yo soy presidente del país que usted está invadiendo. Lo resistió, lo derrotó, y le costó la vida a Maximiliano, la aventura fue fusilada en el Cerro de las Campanas junto con Miramón y Mejía. Nunca más un extranjero ha vuelto a querer gobernar nuestro país de manera directa. Usan a sus peleles, los usaron durante la época neoliberal, pero nunca más de manera directa. Y esa fue la segunda transformación. La tercera fue ese gran y poderoso movimiento de la Revolución Mexicana, que había quien decía que nuestro pueblo no servía para nada, que no tenía carácter, que aguantaba todo, que era ganchón. Se equivocaron, todo el tiempo se equivocaron al subestimar a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo es un pueblo de lucha, es un pueblo de carácter. Hay pueblos que no han hecho una revolución en toda su historia. Nosotros hicimos esa revolución social tan importante de 1910 que fue la tercera transformación y esta es la cuarta transformación. Así es que la expectativa, la meta, el objetivo es muy alto. Se quiere hacer una profunda transformación, un enorme cambio en el país, una revolución sin violencia, que es lo que hemos estado realizando. Hoy, compañero presidente, ha presumido con razón que en nuestro movimiento no hemos roto ni un cristal, no hemos roto ni un vidrio, como lo dice él habitualmente. y no es una cosa menor, porque con mucho esfuerzo, con mucha organización, a un alto costo, a un de vidas, hubo muchísimos hombres y mujeres que perdieron la vida para lograr el objetivo que hemos alcanzado en primer lugar, que fue el triunfo el primero de julio de 2018. Un triunfo del cual debemos sentirnos absolutamente orgullosos. Hemos logrado un objetivo muy importante, que parecía imposible, yo comentaba hace rato, San José del Cabo, miren, en 2006 ganamos, nunca aceptaron el recuento de voto por voto, casillo por casilla, nos hicieron fraude, el traidor a la patria de Vicente Fox con todas sus maniobras impuso y la oligarquía a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa. Y ahí, el desvergonzado de Calderón le dice al compañero presidente que no viole el marco constitucional porque está muy preocupado de la ley si el cabrón se robó la presidencia, no tiene vergüenza, yo creo que como anda muy acalderonado le entran lagunas mentales y se le olvida las troperías que ha hecho en el país, 2006 ganamos, compañero presidente no se puso a llorar por los rincones, no se fue a lamentar, volvió a recorrer el país, sacó más votos en 2012 y nos impusieron a Enrique Peña Nieto. En 2013, encabezando la lucha por evitar la privatización de Pemex y la entrega de nuestro petróleo, compañero presidente le dio, hoy compañero presidente le dio un infarto que casi lo mata y véanlo dónde está el carrón al frente de nuestro gobierno haciendo su tarea con pasión, con honestidad, con entrega, con compromiso y la derecha se ha dedicado a mentir, a intrigar, a denostar, a tergiversar, a intrigar, fíjense, no debería darle mayor importancia, lo estaba yo comentando hace rato a Víctor que me entró una llamada, francamente casi nadie me molesta porque por un lado la gente se porta muy bien conmigo, la verdad es que muchas muestras de cariño, de aliento, pero por otro lado pues es público que tengo el genio vivo, tengo el carácter fuerte, entonces quien me quiere decir algo seguro piensa, dice no, mejor esta vez que a pelura no le digo nada, no voy a ser el diablo, ¿no? Entonces nadie me molesta en términos generales pero siempre hay alguno que se quiere pasar de listo y bueno, se encuentra con la respuesta y hoy estaba yo ahí esperando, yo no me gusta hacer filas la verdad y se hace una fila enorme para subir al avión como, entonces no se va el pinche avión antes, no se va cuando se tiene que ir, entonces alcanzas a subir bien, la gente luego se preocupa porque no alcanzas, a veces se llena los lugares y ya no puedes poner tu maletita de mano y entonces ahí andas batallando, también por eso se meten y así en la fila, en fin, que yo estaba ahí platicando con mi pareja alguna cosa y de repente se acercaron gente muy cálida, que una foto, que es muy bien alentado, muy bien la verdad y de repente se acerca una señora y me dice peje zombie, no vamos a permitir que nos destruyan y yo dije o sea, ¿qué le pasa, no? Entonces, pues me tocó el nervio ya se imaginará y agarro el pinche teléfono y dije vas a ver ahorita te voy a grabar para que, ¿no? Y el pinche teléfono ya saben, cuando necesito una cosa no sirve la chingadera, ¿no? Por más que le dí a la chingadera no quiso. Entonces, dije, ¿y ahora? ¿no? Entonces, dije, bueno, pues lo grabo y luego lo subo a las pinches redes porque yo quería en vivo, ¿no? y ya me acerco y le digo, a ver señora, usted me acaba de decirte que es zombie y yo no le he molestado, no le falta al respeto, ¿por qué me falta a usted al respeto? No, es que eres compañero del peje, ¿no? Entonces, por eso te dije que es zombie y yo, mira, primero, pire porque más le hable a usted, casi no le hable a usted a nadie, yo me eduqué con mi abuela y a mi abuela le hablaba de tucos, a todo mundo le habló de tucos, solo hablo de usted cuando quiero marcar distancias y le dije, hágase para allá, ¿no? Entonces, le hablé de usted y le dije, mire, primero, no es peje, es el compañero presidente, es su presidente y se llama Andrés Manuel López Obrador, le pido respeto. Y segundo, ¿qué le pasa? No se ve usted en un espejo, o sea, se cree, no sé qué cosa y la verdad es que tiene todo el fenotipo de mexicana, o sea, somos mexicanos, o sea, donde le dan ustedes esas círculas y lo comento porque han venido sembrando el odio, han venido polarizando, nos acusan a nosotros de polarizar y eso es absolutamente falso. Dicen que el compañero presidente por decirles Fifi se está polarizando, hablando de una clase social, no es cierto, el diccionario Fifi dice alguien presumido y que se ocupa de las modas, o sea, alguien facuo, alguien superfluo, esa es la definición y esa es la manera en que la usa el compañero presidente, quienes han polarizado es ellos desde 2006 que dijeron que era en peligro para México, que han metido el odio, nos ven con clasismo, con racismo, lo que les da mucha rabia y esta mujer la verdad es que no se ubicaba en una desplazada porque era, o sea, más morena, muy morena, debería estar en morena, la verdad, no entiendo pero francamente no, no, pero, pues sí, hay caray, ya ando aquí bañando, la verdad es que gente desplazada que se creen hijos de Carlos Slim, pero que son trabajadores y trabajadoras y que hay que tratar de convencer, de sumar, de invitar a la reflexión y a la conciencia porque nosotros estamos sirviendo a todos y todas por igual, no se me ocurrió en ese momento pero yo creo que la mujer que me insultó o que intentó hacerlo tiene más de 68 años, ya le toca su pensión de adulto mayor y no se la vamos a negar por más que nos diga pegue sombra y se la vamos a dar igual aunque nos escupe un ojo, aunque diga que somos culebras ante nos oye, estamos trabajando para todos y para todas, no nos importa que los jóvenes en las preparatorias se simpatizan o no con nosotros ni siquiera votan y se está dando el apoyo de los 800 pesos mensuales para que no dejen de estudiar por falta de apoyos, estamos con la determinación del programa de jóvenes construyendo el futuro, muchos o algunos o un sector debe estar despolitizado, no nos importa, nosotros queremos que todos los jóvenes, que todas las jóvenes vayan a estudiar y que si no quieren estudiar y entren a trabajar y puedan desarrollar sus talentos, sus capacidades, aprendan, salgan adelante, puedan tener un aprendizaje que les permita vivir bien de su trabajo, o sea, nosotros estamos trabajando para todos y todas por igual y estamos buscando sin duda la mayor humildad posible, por eso es muy importante también que no nos pongamos sectarios, no, es que no van a venir a contaminarnos los priistas y los panistas, yo les digo, aquí estamos abiertos, es un movimiento como toda revolución tiene de la derecha a la izquierda, un gran abanico y hay de todo, hay gente pues muy consecuente, muy comprometida, de mucho trabajo, hay gente que apenas está entrando a la experiencia política, hay gente que su experiencia política la desarrolló en otros espacios, miren, no comentamos mayormente con Víctor, pero Germán Martínez era dirigente del PAN cuando nos hicieron el fraude de 2006, hoy es nuestro compañero, forzado, no, me decía Víctor Lluís una extraordinaria relación ahí con Germán Martínez, presentó una iniciativa de ley para que las parejas del mismo sexo tuvieran acceso a seguridad social igual que las parejas heterosexuales, está preocupado sobre la seguridad social y cómo cumplir con los compromisos del gobierno de la cuarta transformación, Rosario Robles siempre estuvo en la izquierda y véanla cómo terminó sus días políticamente hablando, o sea, no hay ninguna garantía para que si tienes determinado origen ya está garantizado que vas a estar del lado del pueblo y en el compromiso, son nuestros actos los que deben ser juzgados, son los hechos los que deben ser analizados y valorados para saber si los compañeros y compañeras de esta coyuntura son verdaderos compañeros que están impulsando la cuarta transformación o no y creo que además hay que exigirles que si lo hagan sobre todo si tienen responsabilidades públicas pero debemos estar abiertos, debemos estar dispuestos a sumar, a integrar, a generar un movimiento cada vez más amplio, el compañero presidente ganó con el 53% de los votos que es un resultado excepcional, histórico, más de la mayoría de la gente votó por él, ahora nos hacen que son 80 millones y que solo 30 votaron, estos cabrones quieren que voten los recién nacidos y los niños y los adolescentes, o sea, es un absurdo lo que están planteando, la mayoría del padrón electoral votó, mayoría absoluta votó por el compañero presidente, hoy traen un respaldo del 80%, por más que hacen mentiras, intrigas, maniobras, han hecho encuestas, cuantos quisieran que se fuera porque ya vieron que en la marcha que realizaron hace poco se quitaron la máscara y ya dijeron que lo que quieren es que renuncie el compañero presidente, o sea, a mí no me sorprende, yo lo venía denunciando desde antes que ese iba a ser su objetivo, tirar al gobierno popular encabezado por nuestro compañero López Obrador, todavía no tomaba protesta y ya le estaban diciendo Obrador, dictador, yo me subí a tribuna y les dije oigan, se les ha hecho muy largo el sexenio de López Obrador y todavía no empieza, todavía no toma protesta, el 1 de diciembre apenas va a llegar, estaban desesperados, o sea, descalificando, apenas estaban los primeros días y ya estaban diciendo que no, veían resultados, eso es absurdo, son cinco meses, ha estado haciendo un trabajo muy fuerte, muy comprometido, tenemos que superar muchos obstáculos, muchas dificultades, ganar en eficacia, mejorar la organización, pero yo estoy convencido que lo más importante que nosotros tenemos que hacer es en todo el país, abajo, con la gente, hacer una estructura de organización y de lucha más poderosa de lo que se manifestó el 1 de junio, porque como aquí se ha comentado, el voto fue muy importante, logramos una hazaña, algo que parecía imposible, ganar la presidencia de la república, pero el voto no es suficiente, uno no debe instalarse en dos posiciones básicas que han dominado, una, pobrecitos, cómo sufrimos, cómo nos atropellan y eso es cierto, pero es cierto porque lo hemos prometido, lo hemos tolerado, y la otra es, ya votamos, ya les dimos la responsabilidad, usted resuelva, qué van a hacer, cómo van a resolver, cómo van a enfrentar este tema, cómo van a legislar sobre estas cosas, yo les decía hace rato a compañeros, nosotros podemos poner en la ley cualquier cantidad de cosas buenas para nuestro pueblo y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, pero de nada sirve que esté en la ley si la gente no hace valer su derecho, por ejemplo, 90% de los trabajadores y trabajadoras del país no tienen sindicato, ya pusimos en la ley que puedes tener más de un sindicato en tu empresa, si el sindicato es charro, si está mafiado con el empresario, si el dirigente es culebra, si son muy arbitrarios, pues puedes crear otro sindicato, se van y también dice la ley que no te deben despedir por construir un sindicato, por organizarte, por exigir respeto a tus derechos como trabajador, eso quiere decir que no te van a despedir, no bueno, si te pueden despedir porque las arbitrarías se dan, pero ya la ley te ampara y te deberían reinstalar, no, entonces no me muevo muy grande la necesidad, no, pues si no nos movemos no va a cambiar nada, yo voy a gasolineras a cargar y le pregunto a la gente ¿te pagan? no, ¿cómo? la ley dice que te deben pagar si haces un trabajo, viven de las propinas, hay gasolineras donde les cobran a los trabajadores por trabajar, ¿de qué sirve que la ley diga que eso es ilegal? si la gente no defiende su derecho, si la gente no alza la voz, si no nos organizamos, si no presionamos para que eso pase del papel a la realidad, entonces ahí la responsabilidad no solo es nuestra sino es de todas y de todos, cómo ir fortaleciendo la organización para la lucha, la participación, la conciencia, el compromiso, el empujar además al movimiento hacia las metas y los objetivos que nos planteamos porque de repente también el compañero presidente o no de repente necesita de nuestro apoyo, necesita de nuestra ayuda, necesita que nosotros manifestemos hacia dónde queremos ir, miren, nos, una compañera diputada creo, presentó una iniciativa de ley para que el director de Pemex dirija Pemex porque no lo dirige, hay un pinche consejo ahí que es el que hace lo que le da la gana, pues empezaron a presionar y entonces el compañero presidente salió a declarar que no había que mover ahorita nada y quedó congelada si hay presión para que recuperemos Pemex, para que se quiten los organismos autónomos, para que se fortalezca esta empresa que fue la 39 del mundo y le daba al país el 40% del presupuesto cada año, una de cada tres carreteras, una de cada tres escuelas, uno de cada tres hospitales han sido construidos con dinero del petróleo, si nosotros presionamos, empujamos, exigimos, fortalecemos una decisión que además el compañero presidente tiene clara de que Pemex debe ser una palanca de desarrollo para el país, pues ayudamos al proceso de transformación, pero si nos instalamos como en 2003 en la posición a mí Pemex me vale madre, a mí no me da nada, está corrompido, el petróleo ya no sirve, es atrasado, hay que hacer energías renovables, no, pues claro que hay que hacer energías renovables, pero de aquí a que eso suceda se va a llevar un rato, nosotros debemos aprovechar esa riqueza que tenemos que es el petróleo y que nos decía el compañero presidente hace poco, yo no me voy a pelear con las transnacionales, lo que Peña y Calderón alcanzaron a entregar es el 20% de nuestra riqueza, dice con el 80% que tenemos salimos adelante, bueno, pues es una posición correcta en esencia del compañero presidente, yo creo que hay que recuperar todo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, petróleo, telecomunicaciones, banca, hasta la calle que Televisa se robó todo, hay que recuperarlo, ponerlo al servicio de nuestro pueblo, evidentemente hay que hacer eso, pero para hacer eso necesitamos la organización, la fuerza y la lucha de nuestro pueblo, necesitamos seguir con ese espíritu de rebeldía, con esa organización, con esa participación tan fuerte como la que se dio el primero de julio de 2018, porque miren lo que son las cosas, si hubiese habido un poco más de participación electoral de la gente, el PRI y el PAN habrían acabado eliminados de la representación en el poder legislativo, no exagere, el PRI ganó seis diputaciones de 300 en todo el país, seis, comentaban que los senadores del PRI cabían en una combi, después de que tenían la mayoría del Senado, ¿no? Nuestros compañeros senadores son mayoría y los diputados somos mayoría en la Cámara de Diputados, la representación del PAN creo que son como 70 diputados los que tienen, si hubiera votado la gente un poco más de verdad hubieran prácticamente desaparecido, el Movimiento Ciudadano, el PRD, el Partido Verde, hoy es nuestro aliado, pero el Partido Verde perdieron en realidad el registro y si la gente hubiera votado un poco más hubiera quedado clarísimo que no tenían derecho a una participación electoral si vieron. Entonces, si queremos cambiar el régimen de partidos pero sobre todo si queremos cambiar el país en todos los sentidos, la violencia bárbara que se tiene en todos los lugares donde vamos la gente, hoy el problema de violencia si es una pesadilla, está terrible, es inaceptable, bueno acaban de asesinar al hermano de nuestro compañero diputado panista Marco Adame que fue gobernador de Morelos, lo secuestraron, pagaron el rescate y a pesar de eso lo mataron, acaba de ser apenas, hoy, ayer, ayer en la noche, no sea hoy en la madrugada, si eso es terrible, hombre, es una cosa que no debe seguir sucediendo en el país pero que nos va a llevar un tiempo a enderezar con una parte con los programas sociales y otra parte con la, eliminando la corrupción en la vigilancia, la participación de las fuerzas armadas que siempre hace ruido pero ya está establecido en la ley que cinco años como máximo y en cinco años regresan a los cuarteles y se acabó la militarización del país, el compañero presidente espera en tres años sea visible y notoria la mejoría de la seguridad pública y al final de su sexenio ya haya sido pacificado el país. Está, como ya lo dije, todas las oportunidades para los jóvenes para sacarlos de las conductas delictivas, ahorita en San José Cabo me insistían y tienen razón, no hemos diseñado una estrategia para buscar, sacar de las adicciones a quienes ya están atrapados por esta pesadilla, tenemos que generar centros de atención pública para este problema pero no sólo eso, tenemos que en cada comunidad no sólo que haya un hospital, no sólo que haya algún espacio de rehabilitación sino que haya también espacios de bibliotecas para la lectura, la gente no está leyendo, nos burlamos de que Peña Nieto no ha leído un libro en su vida y es cierto pero nuestro pueblo no está mejor, no está leyendo, o sea, no conocemos nuestra historia, no la recuperamos, no utilizamos una herramienta tan poderosa como es la lectura para conocer, para viajar, para ver otras formas de sentir, de percibir las cosas, realmente yo no consigo un país de hombres y mujeres libres sin la lectura, entonces son tantas las cosas que tenemos que desarrollar que la gente pueda tener un cine cercano que pueda, que sea accesible, que pueda, bueno, aquí ir a la playa, caminar, ver el amanecer, el atardecer, hacer el amor, tantas cosas buenas que tiene la vida, de disfrute y que la gente va dejando de lado por la dinámica terrible de 10, 11, 12 horas de trabajo por la angustia de que no alcanzan los recursos, la bárbara desigualdad, la injusticia, o sea, nosotros tenemos que lograr en esencia que nadie sufra por carencias económicas, tenemos que hacer que todo el mundo viva bien de su trabajo y su esfuerzo, que los niños y las niñas van a la escuela, que les den desayunar, de comer, de almorzar, que ningún joven que quiera estudiar sea rechazado de las universidades públicas, que la gente coma tres veces al día, que tenga un techo, que tenga seguridad social, libertad y justicia, como decía mi abuela, lo que sobre para pulque, pero tenemos cosas, yo por ejemplo, esto lo planteo todo el tiempo y de repente se me queda en el tintero, que todavía hay hogares en nuestro país que no tienen electricidad, bueno, pues eso no puede ser, en pleno siglo XXI no se entiende la vida del ser humano sin electricidad, todas las viviendas de nuestro país deben tener electricidad, agua, que les platico yo del problema del agua, o sea, es un problema, yo sé que no hay, me estaban diciendo que hay lugares a quienes están llegando una vez a la quincena, una vez cada tres, cada tres semanas, una vez al mes, pues está cabrón, yo no sé cómo le hacen, deben darse baño de gato en la mañana, pinche lengüetazo para un lado, para otro, está cabrón, o sea, se lo tomo uno con humor negro, pero está terrible, o sea, sin agua no se puede vivir y luego con este pinche clima tan severo aquí en Los Cabos, está complicado, este miércoles iba a ir a mi distrito de Iztapalapa, pero tuve que ir a Playa de Carmen, ni un pinchidero me tiene el mar, igual que aquí, aquí por lo menos lo vi de lejito, se me da el Carmen y lo vi siquiera el mar, y tengo que, voy a, por supuesto, regreso a mi distrito, hablo del agua, que Iztapalapa tiene problemas graves de abasto de agua también, es un problema que tenemos que resolver, o sea, acabo de estar en Tijuana, en Mexicali, traen todo el pleito con la cervecera que se quiere chingar el agua del pueblo y luego con el proyecto de la desalinizadora, o sea, tenemos, nos entregaron un país hecho una desgracia, está para donde le vean las escuelas cayéndose, los hospitales sin equipo, sin medicamentos, sin material, con médicos y enfermeras que no les reconocían su plaza, que vienen arrastrando pagos honorarios, traemos 30 millones de mexicanos en la subcontratación, el famoso outsourcing, yo a los que no saben inglés les digo que outsourcing, yo incluido que tampoco sé, quiere decir te vamos a joder porque se trata que la gente no tenga guinando, no tenga pensión, no tenga vacaciones, no tenga jubilación, no tenga nada, no hay ningún reconocimiento de la relación laboral, por eso en la reforma que aprobamos nosotros decíamos oigan, pero si tiene que meter el outsourcing y prohibirlo porque eso no puede ser, tenemos que restablecer los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, entonces hay muchísimas cosas por hacer, o sea, tenemos que rehacer el país en realidad, tenemos que sentar las bases de un crecimiento serio, permanente, de una redistribución de la riqueza, yo estoy empeñado en que los 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares, lo voy a repetir, 16 mexicanos concentran 143 mil millones de dólares y no pagan impuestos, uno trabaja, yo como diputado, Víctor, usted es senador, llegas, te llega tu pago y ya está el chingadazo el 30% de impuestos sobre el producto de la renta, no te preguntan, te lo descuentan, luego va a haber esto, el Issste, oiga, y este otro descuento que es el ahorro, oiga, pero yo no ahorro, no, sí cabrón, esa huevo, usted ahorra, y luego llegas a viejo y dos de la vela y de la vela dos y ya se llevaron el ahorro, vas con el banco que tenías 300 mil, te das 100 mil, los otros 200 mil los tienes que litigar, cuando las pensiones, cuando las pensiones eran solidarias del IMSS y del Issste, te daban el 75% de tu salario, nos vendieron el cuento, o les vendieron a los que se dejaron engañar que con cuentas individuales te iba mejor, hoy te dan como mucho el 25% de tu salario, bueno, está lleno de injusticias el país, está lleno de problemas, son muchas las cosas que tenemos que realizar y la única manera de que las podamos realizar es que nuestro pueblo presione, empuje, se organice, luche, alce la voz para que estas cosas se lleven a cabo con la mayor celebridad posible, dicho de otra manera, esta revolución va a llegar hasta donde el pueblo decide, es la hora del pueblo, es la hora de los hombres y mujeres del pueblo, en realidad el incidente de la mañana es representativo de la rabia perós que tienen los clasistas y los racistas que no dan crédito que hombres y mujeres surgidos del corazón del pueblo puedan tomar las riendas de este país y conducirlo, porque ellos quisieran que fuéramos sus meseros, sus jardineros, sus valer parking, que fuéramos sus ayudantes y no conciben que seamos el pueblo mismo el que tome el destino en sus manos e impulse los procesos de transformación, pero es la hora del pueblo, el primero de julio marcó con claridad que es la hora de nuestro pueblo, que es la hora de las grandes transformaciones y que no debemos perder bajo ninguna circunstancia una oportunidad tan importante, porque sin retórica estamos escribiendo una página gloriosa en la historia de nuestro país y si descuidamos esto no va a regresar la derecha a un proceso democrático, no, lo que vendría sería un régimen de fuerza, de represión, de persecución, ya se quitaron la máscara y yo no exagero cuando digo que odian al pueblo, no tendrían ninguna consideración para nosotros, ahora sí que su venganza sería terrible si se lo permitiéramos, pero no se los vamos a permitir, políticamente no hay que subestimarlos, pero están muy débiles, sus voceros son Felipe del Sagrado Corazón de Jesús y Nojosa y el Cabeza Hueca de Vicente Fox, o sea, están jodidos, no tienen bandera, no tienen propuesta, no tienen estructura, no tienen columna vertebral, no tienen más que intereses los medios, que no es un poder menor y los obstáculos que esto representa y al poder judicial, ya no lo comenté en San José del Cabo, pero miren, no hay ningún pacto de impunidad, no hay ningún acuerdo con nadie de que no se les va a tocar, eso no es cierto, el 21 de marzo se iba a hacer la consulta para que el pueblo decidiera si se iniciaba procesos judiciales contra los expresidentes y yo estoy claro que la gente va a votar por aclamación que hay que meterlos a la cárcel y que regresen los robados, yo estoy claro de eso, desde Salinas hasta Peña Nieto, ¿no? Se pospuso la consulta, ¿por qué? Porque cada que hacemos una consulta salían con su cantinela de que es ilegal y que es consulta patito, que la participación va muy baja, que no sé qué, entonces aprobamos en la Cámara de Diputados una ley de participación ciudadana para que las consultas se hagan, el pueblo decida, en cualquier momento puede ser convocado y la consulta sobre qué hacer con los expresidentes es muy importante, porque ahí va a ser un juicio político popular, contundente, donde la gente va a decir si queremos que se inicien procesos judiciales contra estos políticos. Nosotros debemos de todos tener conciencia que el poder judicial nos es ajeno, el primero de julio se eligió al Ejecutivo, se eligió al Legislativo pero no al Judicial, ese está ahí y además pertenece al viejo régimen, es un poder, sostengo el más corrompido del país y es un obstáculo, es una garantía de impunidad para todas estas camarillas que han saqueado al país durante las últimas décadas. Pero esas camarillas no sólo son los que han gobernado sino son estos 16 empresarios que han hecho negocios al cobijo del poder, que no pagan sus impuestos, que tienen una serie de privilegios y que cuando decidamos presionarlos para que cumplan con sus obligaciones pues ahí va a haber problema, si simplemente con pedir que las tasas bancarias disminuyeran armaron un broncón, imagínense cuando planteemos que deben pagar sus impuestos, cuando generemos políticas para mejorar todavía aún más la redistribución de la riqueza, si se ponen rabiosos por la beca de 800 pesos para los jóvenes de educación media superior, sueltan sus peores comentarios racistas en las redes porque los jóvenes se van a emborrachar, pues que hagan lo que quieran con los 800 pesos la verdad, o sea, nosotros queremos que ningún joven deje de estudiar por carencias económicas y ese es el objetivo de los 800 pesos, vieron un grupo de jovencitos que juntaron sus apoyos y se lo dieron a otro que iba a dejar de estudiar y de eso no dicen nada porque creen que más que creer descalifican, mienten, tergiversan, nos acusan de que estamos regalando dinero, no estamos regalando nada, estamos haciendo que el dinero del pueblo regrese al pueblo y además se les da o a cambio de estudio o a cambio de trabajo, solo a los adultos mayores no se les está pidiendo nada, pero los adultos mayores ya trabajaron toda su vida, aportaron con su esfuerzo y con su trabajo a la riqueza de este país, deberían tener una pensión y la inmensa mayoría no tiene nada. Es una bárbara injusticia y es muy poquito lo que se les está dando, ojalá pudiéramos darles más, es un apoyo, pero están tan mal económicamente que para ellos es agua fresca, es un apoyo muy importante, entonces sí es mucho lo que hay que hacer, es muy fuerte el trabajo que tenemos por delante y hay que llevarlo a cabo. Y además todo esto pasa por todas las batallas políticas electorales que tenemos de enfrente. Nosotros tenemos que resolver varias cosas, una, que logremos cada vez más mandar a los mejores hombres y a las mejores mujeres a los procesos electorales, esto no lo hemos logrado en términos generales, hay veces que se toman buenas decisiones, hay veces que regulares, hay veces que malas y todo el mundo apechugamos y decimos pues vámonos porque tenemos que sacar adelante esto y nosotros tenemos que lograr que cada vez más los mejores hombres y las mejores mujeres sean quienes vayan a las responsabilidades. ¿Cómo lo logramos? Con unidad, con trabajo, con generosidad, porque a veces nos vamos, cada tres años hay elecciones, nos vamos peleando todos los pinches tres años, llega el momento de la designación, nos cae por ahí alguna araña panteonera y ya que nos cae la araña panteonera nos unimos y entonces queremos enfrentarla, no voy a estar, hoy ya nos chupó la bruta. Aquí en Baja Sur vamos avanzando bien la verdad, yo creo que vamos a tener el mejor candidato a gobernador que pueda haber, creo que ahí vamos avanzando muy bien, pero hay candidatos a diputados, a presidentes municipales y todos esos procesos tienen sus grados de complejidad, entonces ahí hay que fortalecer la unidad, la generosidad, el trabajo, la altura de miras, meterse abajo, reitero, la unidad en Morena es fundamental, en la alianza con el PT, con el verde, ¿cómo el verde? Bueno, pues nos está llorando que les decimos que no, ya sabemos que van para donde sopla el viento y el sopla viento a nuestro favor, bueno, pues para acá viene, nosotros no estamos cambiando principios, vámonos para adelante, o sea, no la queramos bañada y peinada como venga, así agarramos el asunto, así están las cosas, se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere, somos seres humanos con virtudes y defectos, nadie expide certificados de pureza, tenemos que buscar que la política logre sacar lo mejor de los hombres y las mujeres en cada coyuntura, que la gente dé su mejor esfuerzo, que dé su máximo rendimiento, que sea en beneficio de la gente, queremos las responsabilidades públicas para servir, no las queremos para ninguna otra cosa, a nadie se le está dando cheque en blanco y quien llegue a las responsabilidades públicas y no esté sirviendo y esté dándole de espalda a la gente y robe, nosotros no podemos garantizar que no haya corrupción, podemos con nuestro comportamiento promover que no haya corrupción y cuando haya algún compañero o compañera corrupto, a un lado y que enfrente sus responsabilidades ante la autoridad judicial por los actos que haga contrarios a nuestro pueblo. Entonces nosotros tenemos que ser vigilantes, activos, apoyar a nuestros compañeros y compañeras que tienen responsabilidades públicas y reclamarles si en algún momento hay que reclamarles, presionar, si se tiene que orientar en otro sentido. Miren, es cierto que de repente llegan compañeros a una presidencia municipal y se les olvida que llegaron producto del movimiento y luego ya quieren estar igual que los otros y haciendo chingaderas, no, pues eso no se debe tolerar, eso, si no estoy hablando de nadie en especial, que traen ustedes ahí, tenemos que hacer que estén comprometidos con la gente, no debemos tolerar que haya estados donde el pinche gobernador nos ande maeseando a los diputados y nos divida las fracciones y compre compañeros, eso no se debe permitir, debe generarse ahí la organización, pero a ver, cabrón, ¿a dónde vas? O sea, ¿cómo que, no? ¿Cómo que ya no estás en la fracción? ¿Cómo que estás votando? No, si no te dimos un cheque en blanco, tienes que servir a la gente, ya hay revocación del mandato para el presidente, ya, y de hecho en el 2021 va a haber una boleta que diga ¿quieres que el presidente se vaya o se quede? Ya, tanto que nos da guerra a la oposición, pues hasta una herramienta les dimos, yo me acuerdo en el debate me decían si fueras oposición ¿a poco aceptarías algo así? Ya hubiera querido yo que me dieran la herramienta de revocación, hubiera traído jodido a Peña, claro que sí, hombre, y en el 2015 si hasta inventamos nosotros inventamos una pinche papeleta que decía que se vaya y le decíamos a la gente que la metiera en 2015 ¿cómo no íbamos a querer que metieran la revocación del mandato? Y es tan esquizofrénica la oposición que cuando acordamos eso dijeron que el compañero presidente se quería reelegir, decíamos ¿de dónde chingados sacan que se quiere reelegir si lo que está planteándose es la revocación? Yo hasta les dije en tribuna miren, no lo conocen, lo que el compañero presidente no quiere ser presidente eterno, quiere ser el mejor presidente de la república, y lo va a lograr, lo vamos a llegar a que su sueño se haga realidad porque el mejor presidente es el que sirva a su país, a su pueblo, el que mejore las condiciones de vida, el que genere condiciones para lograr la independencia y la soberanía, restaurarla y en ese camino va a ir el compañero presidente, va, no va a ir, va, el compañero presidente no va, porque no va a traicionar bajo ninguna circunstancia, hombre, hay compañeros, existimos compañeros y compañeras que en la raya nos quedamos pero que bajo ninguna circunstancia le vamos a dar la espalda a nuestro pueblo, ahora nosotros tenemos también que superar el martirologio, o sea, nos queremos vivos, nos queremos victoriosos, queremos que nuestro movimiento así como triunfó el primero de julio siga adelante en los años por venir, yo como veo a la oposición francamente creo que en 30 años no nos van a ver el colgo, por lo menos va a haber 30 años más de gobierno de nuestro movimiento y si me presionan un poquito creo que me quedo corto y jodido sin cuenta porque si los veo de 3 años los veo perdidos, o sea, yo ahí en la cámara muchas veces digo ya no les voy a decir nada y me empiezan a tocar en medio porque empiezan a decir chingaderas y digo bueno voy a recetármelos otra vez porque no entienden no hay manera es increíble pero no tiene nada de verdad no tiene nada ahora no nos confiemos no nos confiemos porque son terribles son tramposos son perversos son violentos son canallas no tienen moral y no tienen principios ahí no se van a andar con chiquitas en nada o sea si pudieran desaparecernos ya lo hubieran hecho nomás que no pueden ganas no les faltan a los carrones entonces nosotros ¿cómo logramos que eso no se da con la fuerza del movimiento? lo dijo de manera muy hermosa el primero de diciembre el compañero presidente dijo sin ustedes soy nada o casi nada sin ustedes la oligarquía me haría pedazos acompáñenme ayúdenme no va a haber divorcio necesito de la participación de todas y de todos y tiene razón y yo quiero terminar para pasar a las preguntas hace rato iba llegando y me dice un compañero te ves cansado que aún dije yo puta madre hermano que aliento te avalió madre no viene uno muy motivado te ves cansado lo que no sabes que me ponen un pinche micrófono y agarro pila otra vez este miren no debemos subestimar nunca la fuerza de nuestro pueblo pero inclusive no debemos subestimar nunca nuestra fuerza la nuestra la de una sola persona la de cada uno de nosotras y de nosotros miren la revolución cubana salió de México de Tuxpan un barquito pedorro un yate para 20 iban 100 iba zozobrando el barco el peso que llevaba se andaba un 10 cuando desembarcaron en Cuba les mataron a 88 de 100 ya los esperaban quedaron vivos solamente 12 revolucionarios los que iban con Fidel platican que Fidel Castro llevaba las botas y el rifle uno había perdido las botas otro había perdido el rifle se iban arrastrando porque traían vuelos rasantes que los querían matar y decía uno de ellos que Fidel comentaba mientras iban arrastrando y ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la salud y ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la educación y ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la economía y el otro decía está loco este cabrón está loco están a punto de matarnos somos tres gatos y está pensando qué va a ser cuando triunfe la revolución llegaron a la Sierra Maestra se reencontró con Raúl Castro su hermano se dieron un abrazo ahí entrañable y le preguntó Fidel a Raúl cuántos vienen contigo cuatro todos están armados si ahora si va a triunfar la revolución eran siete cabrón siete y triunfó la revolución eso es lo más extraordinario que un puñado logró transmitir su pasión su claridad convocar sumar y llevar a cabo esa revolución lo comentaba en San José Villa entró con trece hombres armados él incluido volteó para un lado había seis volteó para el otro había seis cuando eran veinte millones de mexicanos y no dijo no vámonos para atrás ya nos chupó la bruja esto ya valió madre porque somos bien poquitos no le dio para adelante construyó la división más poderosa hoy somos millones de hombres y mujeres de todo el país encabezados por un líder extraordinario como es el compañero presidente López Obrador qué hombre más excepcional capacidad de trabajo pasión conocimiento de historia congruencia consecuencia entrega de verdad no hay además él nos pone con su ejemplo de trabajo pues el ejemplo del camino a seguir yo insisto que empieza a las seis de la mañana su reunión ya está en la oficina viendo las cosas de seguridad a las siete ya está hablándole al pueblo cuando platica con los periodistas y luego anda como trompo chillador por todo el país yo les digo que me imagino que cumple con sus obligaciones fiscales en casa está cabrón el compañero yo no sé cómo le hace que nos diga que desayuna el cabrón todavía dice el muy cabrón no es que en las mañanas se reparten los pedacitos de suerte no pues hay que el mío que me lo guarden cabrón o sea si está pesado suena el pinche despertador yo lo primero que pienso es otro ratito o sea este cabrón anda está muy muy fuerte la verdad es que con una entrega absoluta y nosotros pues no podemos quedarnos atrás tenemos que sacar adelante la tarea es muy grande el compromiso pero la satisfacción es enorme de verdad sin demagogia sin retórica estamos escribiendo una patria una patria una página muy gloriosa en la historia de nuestra patria ya después cuando pase el tiempo vamos a poder decir con satisfacción que nosotros cumplimos que hicimos lo que teníamos que llevar a cabo que contribuimos a la grandeza de este país que es muy grande que es un país muy rico con un pueblo muy pobre y eso se tiene que modificar yo soy tan ambicioso y termino con eso que creo que tenemos que podemos debemos que vamos a construir un camino diferente para la humanidad desde México que vamos a abrir el camino para otro sistema económico donde el ser humano sea lo más importante en armonía con la vida y con el planeta que no sea la acumulación de riqueza sino que sea la búsqueda de que todos vivan bien que nadie sufra por carencias económicas y que cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad así es que yo estoy muy contento siempre que vengo aquí a Baja California Sur estoy muy contento me encuentro con compañeros con amigos de lucha de toda de muchos años de mucho tiempo y veo cada vez más fuerte el movimiento los días del Partido Acción Nacional en Baja California Sur que están contados se van se van por corruptos por inovicientes por traidores al pueblo ya el primero de julio se les llegó su primer campanazo y en los días por venir se seguirá consolidando pero insisto no nos confiemos sigamos visitando casa por casa y no toquemos puertas toquemos los corazones de la gente y como lo dije también hace rato en San José del Cabo hay gente que me pregunta cómo ahora sí cómo hacemos la revolución cómo se hace una revolución pues haciéndola cómo se convoca a los demás con el ejemplo son nuestros actos los que convocan a los otros compañeros y a las otras compañeras nosotros si proponemos algo debemos ser los primeros en hacer la tarea y yo francamente ahí no me adorno pero les ponía el ejemplo cuando en las protestas contra los gobiernos anteriores hacíamos formas de lucha de desobediencia civil yo le decía a la gente si viene la policía hay que sentarnos en el piso todo mundo y ahí esperamos y me decía la gente oye y si viene si nos sentamos en el piso no nos van a madrear no seguro nos van a madrear no y entonces para qué nos sentamos en el piso para que quede claro que los violentos son ellos y yo no les decía bueno ahí se sientan y luego regreso y los veo sino que ahí en primer lugar estaba yo sentado me han platicado que te sacan cargando no entonces la verdad es que nunca he rehuido la responsabilidad de encabezar las cosas que propongo y me parece que esa es la forma esa es la forma en que debemos este responder yo desde que empezó la plática ya voy a terminar pero vi mis agüitas además estas son las que tienen el toque de Lima para que mis rabiosos opositores más enojen pero no la agarré seguí aquí con mi agüita este normal pero ahorita si me voy a chingar esta que me traje no no ah si claro no porque dice no me desaires que la gente nos está observando entonces me voy a echar esta y no